Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos Con eso nos vamos Vamos a ver, vamos a ver Con toda mi gente bonita Y eso es en vivo Para que sepa lo mucho que te quiero Hoy no pasa que canta esta cumbia Para que sepa lo mucho que te quiero También hay que bailar, no hay que bailar Porque hay que bailar, no hay que bailar Porque hay que bailar, no hay que bailar Porque hay que bailar, no hay que bailar Baila, 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 baila 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 Baila, 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 baila Todos bailando, todos gozando el ritmo Los sonidos gozan Ahí como te peguen herreros Todos los vitales de la fe Yo quiero que te rota en el cuerpo Y 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 te rota en el cuerpo Hoy hay un marco de complace, desde el viejo de la osura ¡Claro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Vamos, perito! ¡Vamos, perito! De pronto recuerdo, y de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo, no puedo olvidar Porque de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo Porque de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo, y de pronto recuerdo Y ahora en el sabor ¡Vamos, vamos, vamos! Y arriba en los novios, arriba en los novios ¡Claro, primo! ¡Jé, jé! Goza la goza Cuando te quita goza Con saborcito Los tropicales De la tuya Y ese bajo Y ese bajo Ese final es julio